El hecho de que haya marcado de nuevo de falta para mí ya no es casualidad, el asunto es que David Alaba poco a poco se va convirtiendo para mí en uno de los mejores fichajes que ha hecho el Real Madrid Y no, como digo, el gol no es de alguna manera lo que define hoy al jugador, que también, pero eso es un poco más como ponerle la guinda a un gran trabajo y a una gran labor que está haciendo el jugador austriaco desde que llegó al Real Madrid Y como digo, por supuesto mucho más incluso en labores defensivas donde tenía la enorme papeleta de sustituir ni más ni menos que a Sergio Ramos Y el jugador como de costumbre se ha mostrado siempre seguro, fino, bien colocado, participativo, asociativo, muy pendiente, muy concentrado, sin cometer grandes errores que puedan costar grandes oportunidades a los rivales Y encima, como digo, para colmo pone la guinda de los goles Así que por eso y por estos motivos que os he descrito ahora, es por lo que creo que efectivamente David Alaba se está convirtiendo en uno de los mejores fichajes de los últimos tiempos del Real Madrid Ha subido suplir, ha sabido suplir, perdón, a la perfección a Sergio Ramos y encima también ahora le está copiando en una de sus facetas más interesantes Que es la de marcar goles, porque ya se atreve incluso a pedir faltas, a ejecutarlas y encima a marcarlas Así que, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué más podemos pedir a este pedazo de jugador que es un auténtico cañón? Es un auténtico tanque, nos funciona bien en ataque, nos funciona bien en defensa, es un tío súper colaborativo Y desde luego tiene un compromiso enorme con la camiseta, así que chapó por David Alaba Creo que está absolutamente extraordinario, por lo menos hasta lo que le hemos visto a estas alturas de la temporada Para mí, desde luego, es un jugador absolutamente irreemplazable e insustituible